Hola, ¿está la frecuencia ocupada? ¿Está la frecuencia anuncia? Es eco Charlie número 1 Delta Juliet. Estaba anunciada una activación del camino de Santiago, pero aquí no sale nadie, yo no copio a nadie. Yo estoy en la Madrid, soy eco A4 del Delta Wiki. Buenas, Enrique, te escucho con un poco de eco. Vale, pues busco otra frecuencia por si acaso, no hay problema, ese coche Ardeno Delta Juliet, gracias. Ya, porque tenía puesto el SDR, a ver si los escuchaba, pero no los escucho tampoco por el SDR, o sea, que no debe haber nadie ya, o no lo sé. ¿Cómo es mi señal real, por favor, Enrique? Ecoslo 4 Hotel Delta Whisky, eco Charlie 1 Delta Juliet. A ver, dime, eco Charlie. Nada, es igual, no pasa nada, voy a hacer que siga, un saludo, gracias. Venga, nada, tengo una señal tuya, es un 4, 4, 8, 4, 7, por ahí, te recibo muy clarito, muy bien, pero bueno, con poca señal, pero muy clarito, muy bien, por aquí, por Madrid. 9, 20, te estoy recibiendo yo por aquí, Enrique. Voy a hacer que siga, gracias. 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 Hola, buenos días, está la frecuencia en uso, está la frecuencia ocupada, es eco Charlie, número 1 Delta Juliet, eco Charlie 1 Delta Juliet, ¿está la frecuencia en uso? Hola, buenos días, está la frecuencia ocupada, es eco Charlie, número 1 Delta Juliet, ¿está la frecuencia en uso, por favor? Hola, llama, eco Charlie, número 1 Delta Juliet, eco Charlie 1 Delta Juliet. Hola, CQ, la banda de 40 metros, transmite, eco Charlie, número 1 Delta Juliet. Aquí es, eco Charlie, número 1 Delta Juliet. Hola, 40 metros, CQ, la banda de 40 metros, eco Charlie, número 1 Delta Juliet. ECO CHARLIE 1 DELTA JULIET GQ, GQ ECO CHARLIE 1 DELTA JULIET Buenos días, ECOALFA 1, cierra, cierra Buenos días, ECOALFA 1, cierra, cierra Pues señal real 5-7 aproximadamente No tengo previo contigo, es el primer comunicado creo No me está apareciendo aquí ningún otro comunicado previo Es ECO CHARLIE 1 DELTA JULIET Mi nombre es Miguel y me encuentro en Villa García de Arosa En la provincia de Pontevedra No sé qué tal me recibes ECOALFA 1, cierra, cierra, cierra ECO CHARLIE 1 DELTA JULIET Cambio Buenos días, ECO CHARLIE 1 DELTA JULIET Muy bien copiado, 5-9 ha tenido En el colegio de vacío en algún momento En la verdad bastante buena Los cristales desde la vacía de Villa García de Arosa En la provincia de Pontevedra Mi nombre es Ángel, el cual salgo es tierra, tierra Mi nombre es Céjala, el sur de la provincia de Salamanca Céjala, el sur de la provincia de Salamanca Transmitiendo Ahora mismo, pero Un momentito con unos 80 vacíos Si me solicitan un poquito más Para escucharme con comodidad Puedo ponerlo también, mamá Para ti el cambio ¿No han mirado? A ver si te tengo por aquí No he mirado No he mirado solamente el llamado A contestar tu llamada ECO CHARLIE 1 DELTA JULIET Mi nombre es Miguel No, no tenemos comunicado previo Es la primera vez Además es un indicativo muy chulo el que tienes Y me hubiera sonado enseguida Ya me sonó a que no lo tenía, vamos Y ahora mismo estoy mirando No, no, no tenemos comunicado previo Así que muchas gracias por esta primera ocasión Y nada, pues decirte que yo estoy ahora mismo Con un 930 de Kenwood Un viejo equipo de los años 80 Conectado a una antena de 27 MHz Que tiene más de 20 años Estaba puesta en lavapiés Hace tal cantidad de tiempo Y está acoplada a la antena arriba Junto a ella Tiene un acoplador remoto Y está entregando el equipo Unos 100 W aproximadamente La microfonía es un micrófono electric Barato, no es demasiado caro Y un previo con una lamparita Que bueno, le da un audio bastante natural Esas son las condiciones Y por aquí hoy tenemos un día Que va a estar caluroso Porque ya tenemos hasta ahora 22 grados y sol Algunas nubecillas altas Pero vamos, tiempo prácticamente veraneo ya Eco Alfa 1 Sierra Sierra Eco Charlie 1 Delta Yulet Adelante, cambio Ok, miren Eco Alfa 1 Delta Japón Eco Alfa 1 Sierra Sierra El suminatado 100 WT Porque estaba con 50 Entonces no quiero hacer sufrir A los domingos de nadie Sí, sí puedo Sí puedo, sí puedo No obstante, te copio muy bien Existió, me has dicho Una 930 de la Kemp Y un equipo veterano Y usando una antena de 27 Acelada en la A3 Porque está saliendo bastante Decentemente, bastante bien Yo estoy con una TC2000 en este momento Y las condiciones de antena son muy similares Yo tengo una caña Una caña de 27 Esto es lo que sí Tiene más de metro 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 Entonces del convivárez de jierario Tiene más de metro Tiene más de metro Una configuración muy parecida a la suya Solo que entre UDNet No es una de 27 VG Pues tengo una vara Una vara con un hilo de 32 Párrafo de 13 Sí, aquí no y 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 muchas gracias que tengas buen fin de semana muchas gracias ángel un abrazo llama eco charly número uno delta juliet a la 40 metros cq la banda de 40 metros transmite eco charly número uno delta juliet el justito parece que las condiciones no están muy muy bollantes esta mañana ya entradita ecoalfa dos eco Romeo Bravo es eco charly uno delta juliet a adelante cambio Sí, buenísimos días. Me pasó lo mismo que a ti, ya casi no lo escuchaba. Y nada, nada, haciendo por aquí cositas por el cuarto de radio y nada, pues, por lo menos a saludar. Cuésele Miguel, adelante, escucharle 1, Delta, Juliet, Eco, Alfa, 2, Eco, Radio, Bravo. Sí, Óscar, muy bien, Eco, Alfa, 2, Eco, Romeo, Bravo, Eco, Charlie, 1, Delta, Juliet. Pues ahora te ha ido mejorando la señal, con respecto a mí, claro, ha ido subiendo y te escucho mejor. Bueno, yo creo que tú estabas haciendo el diploma de Don Camilo, ya le quedaban un par de días. Y no sé si lo terminaste, te falta alguna novela, porque te puedo pasar la referencia que me pidas, o apuntarte en el log, que ya está apuntado en el log, claro. Eco, Alfa, 2, Eco, Romeo, Bravo, Eco, Charlie, 1, Delta, Juliet. Sí, Miguel, escucharle 1, Delta, Juliet, Eco, Alfa, 2, Eco, Romeo, Bravo, Roberto, Hernando. Sí, sí, que al final conseguí hacerlo por ahí el diploma, ya está descargado, y me pido por aquí en la carpeta que tengo en el PC, por la PAN, y ya van siendo unos buenos diplomas lo que tengo por ahí con vosotros. Pues nada, simplemente apúntame por ahí en el log, y nada, comentarte como siempre transmitiendo con la Icon 7300. En estos momentos estoy observando picos en 28, 28, 30 vatios, Miguel, ya que la Icon 7300, aunque tú tengas la consigna de 100 vatios por ahí en Sierra Sierra Bravo, pues está por ahí protegido a 50, no lo tengo abierto, porque me gusta, me gusta trabajar por ahí con los 50. Pues me da más satisfacción por ahí, que llegas a hacer un pilón, muchas veces que te llaman por ahí, que hay un buen pilón. Me da mucha más satisfacción, ¿no?, llamarte con 50 vatios y que me escuches, contra las que salen por ahí, que salen por ahí, contaminadas. Pues muchas gracias por ahí, Miguel, como siempre he recibido por ahí el puntito, 5-9 más 10, me vas marcando por ahí, aunque tengo este mes como un pulso continuo en todas las bandas, que es un pulso cada segundo, que pasa, pasa, que me pude por ahí a más gente, pero nada, sin ningún problema, yo creo que no sé muy, muy bien, muy fuerte como siempre. Adelante, Miguel, Oscar, también uno, Delta, Julius, ECO, Alfaro, ECO, Romeo, Bravo. Pues él, Oscar, ECO, Alfaro, ECO, Romeo, Bravo, ECO, Charly, Uno, Delta, Julius. Pues mira, yo ahora mismo estoy con otro equipo, estoy con el 9-30 de Kenwood, además estoy grabando un vídeo que luego subiré a YouTube, porque hasta ayer estaba transmitiéndolos en vivo, transmitía los vídeos en vivo, porque está muy bien tener todo esto grabado, ¿no?, ante cualquier reclamación, etc., pues queda como si fuera un bar, como si fuera el bar en el fútbol, ¿no? Entonces me di cuenta que, claro, al estar transmitiendo en directo, da pie a la picaresca, ¿no? Hay gente que a lo mejor no te escucha por su antena y te está escuchando en YouTube y tampoco eso no mola nada, ¿no? Entonces a partir de ahora y en los siguientes pues iré grabando y luego lo subiré y ya está. Para el caso es lo mismo, ¿no? Así que nada, en cuanto al 7300, tengo que decirte que, bueno, no sé si lo sabes, según el fabricante, según las especificaciones, como la potencia está regulada en porcentaje, va de 0 a 100, al 100% son 100 vatios, a lo mejor un poquito menos si acaso, al 50% es la mitad, evidentemente, unos 50 vatios aproximadamente, pero si le pones al 0%, no es que no salga nada, sale algo, salen 2 vatios. Según el fabricante de Ecom, el 7300 puesto con la radiofrecuencia al 0% son 2 vatios. Entonces yo soy como tú, yo creo que en radio, en la radioficción, menos es más y tiene mucho más mérito trabajar una estación con poquita potencia o con la justa que con mucha, ¿no? O directamente, pues con muchísima, como salen algunos que... Hay alguno ya muy conocido por aquí, en 40 metros, que llaman las activaciones con una exageración de potencia tremenda, que es que no le hace falta tanto. Fíjate que tú ahora estás con 50 vatios y me estás dando una señal de 7 aproximadamente, un poquito más de 7. Si le pusieran los 100 vatios, ibas a subirme simplemente una rayita en el smiter, no vas a subir más. Y eso es porque los medidores de radiofrecuencia que tienen nuestros equipos son logarítmicos, no son lineales. Con lo cual, para entregar una rayita más, una unidad más de medida, tienes que aplicar el doble de potencia. Por eso digo que si estás llegando con un 7 con 50 vatios, si pusieras 100, pues estarías llegando con un 8 pasado, a lo mejor cercano a 9. Pero eso también funciona a la inversa. Si con 50 vatios me estás dando un 7 pasado, si le pusieras 25, me estarías dando un 6, más o menos, o algo más de 5. Pero es que si le pones 10 vatios, estarías dando una rayita menos, estarías dando un 5 aproximadamente, que es una buena señal. La gente se equivoca. En los códigos de Simpo, señal de 5 es una buena señal. Aún si le bajas a 5 vatios, estarías cercano a los 3 decibelios, más o menos, y es una señal suficiente, siempre y cuando el corresponsal no tenga ruido, claro. O sea que es así como funcionan nuestras medidas, ¿no? Si estás con 50 vatios, 7. Si le pones 100, estarías cerca de 9. Si le pones 200, estarías en 9 más 10. Si le pones 400, estarías en 9 más 20, y así sucesivamente, ¿no? Pero a partir de 9 decibelios son señales extremadamente fuertes. Y da igual que una estación te llegue con 9 más 10, que te llegue con 9 más 40. Exactamente lo mismo. Vas a escucharlo igual, alto y claro, que es de lo que se trata, ¿no? Así que nada, mira, ayer pasó una cosa muy curiosa. Ya con esto... Oiga, acabo de dar una patada a la cámara. Ya con esto te paso el cambio. Ayer pasó una cosa curiosa. Estaba con este diploma aquí en 40 metros, y había una estación que estaba a casi 5 o 6 kilociclos separada de mí y me estaba metiendo interferencias, estaba metiendo espurias. Porque salía con tal ancho de banda, tremendísimo, que ocupaba mucho más de lo que normalmente ocupan nuestros equipos. Aquí 2,5 más o menos, pues es lo normal. Pero este señor salía con prácticamente el doble. O sea, estaba ocupando su frecuencia de llamada y estaba ocupando la mía a casi 4 kilociclos más abajo. Es flipante. Entonces eso pasa también con las potencias. Si se usa la potencia normal y la requerida, aparte de ser más satisfactorio, como tú dices, estamos respetando a los que tenemos al lado, porque no les estamos causando ninguna molestia. Bueno, pues nada, dicho eso, Oscar, completamente de acuerdo. ECO, ALFA, a ver que se me ha ido aquí el libro de guardia, ECO, ALFA 2, ECO, ROMEO BRAVO, ECO, CHARLI, UNO DE DETAIBLE. Te estoy escuchando, evidentemente con mucha más dificultad, pero sería válido para confirmar un comunicado, ¿no? Indicativo por indicativo, reporte por reporte, y estarías en el blog sin ningún problema. A lo mejor para llevar un QSO es más difícil, pero para hacer un comunicado, más que suficiente. ¿QSL? ¿QSL? Gracias. 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 Vale, pues nada, bien, bien, pues ahora estás dando lo de antes, un 7, un poquito pasado, y con el 10% pues estabas entregándome un 5, lo que más o menos estaba diciendo yo antes, ¿no? Se te oía lo justo, lo suficiente para hacer el comunicado, pero ya digo, muchas veces cuando llamas a una estación y tal, pues es más que suficiente para hacer el comunicado, no te vas a poner a hablar así con tan poca potencia porque muchas de las palabras se perderían. Por ejemplo, esto es muy recomendable cuando hay estaciones SOTA. Las estaciones SOTA suelen transmitir con muy poquita potencia por, no sé, pues por motivos de logística, ¿no? No van a cargar ahí con un equipo de 100 vatios o con amplificadores, ¿no? Entonces normalmente salen con equipos QRP y hay que ponerse a su altura. Si todo el mundo se pusiera a su altura, las actividades SOTA serían mucho más llevaderas, menos caóticas, porque a veces es un caos tremendo, ¿no? Y eso todo es culpa nuestra, en realidad, de no tener esa precaución de, oye, mira, yo cuando llamo a un SOTA le pongo 5 vatios. Llamas al SOTA y no estás molestando a los demás y el SOTA te va a escuchar igual, porque si tú le estás escuchando a él con el QRP que está utilizando, pues él igual a ti. Incluso mejores condiciones porque estará mucho más alto y además no tendrá prácticamente ruido, con lo cual cualquier cosa la va a escuchar. Evidentemente estar en un SOTA, en un sitio sin ruido, escuchando señales de 9 más 40, pues eso es un poco abrumador, ¿no? Cuando una señal de 5 o 7 sería más que suficiente. Vale, Óscar, pues nada, muchísimas gracias. Un saludo desde Villagartía, que tengas buen fin de semana, a ver si nos escuchamos mañana. Ego alfa 2, eco Romeo Bravo, eco Charlie 1 del Tayo Oriado. Vale, pues el nivel totalmente por ahí, de acuerdo. Y a malas horas por ahí, esto que comentas de hacer en vivo, en vivo por ahí las retransmisiones, pues ahí está la picadeza, ¿no? Ahí está la picadeza porque, sin más, el otro día yo estaba en 40 metros y sigo a un, bueno, aparte de aquí mucha gente, a un indonesio, y bueno, pues que estaba online, pues estuve llamándole, estuve llamándole por 40 metros, que evidentemente es imposible competir en mi estación, ¿no?, a lo que hay por ahí hoy en día. Y bueno, pues yo cogí y demandé por ahí un enlace, le dije que le estaba llamando y que no había manera de... ...muchara, pero si no estaba hablando, seguro que se podía haber, y fue, si usted, está, esta persona de la ida, le sale la... para las llamadas que habíamos a suerte como que realizamos por aquí, y fue, no, 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 porque si no hubiese ningún problema, sin tenerlo, no, es que no lo hacía, 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 no lo hacía. Gracias. Bueno, pues sí, sí, mira, hay que decir dos cosas con respecto a lo que tú estabas diciendo. La primera, evidentemente, es que el operador que está haciendo una actividad de X, por ejemplo, como esta en Indonesia o cualquier otra cosa, debe tener, o por lo menos debería, tener presente esa sensibilidad de que puede haber estaciones menos potentes o más fugaces que le pueden llamar y no van a hacer el comunicado porque hay un montón de estaciones con potencias estándar o superpotencias que están llenando el... el éter de ruido, ¿no?, de QRM, y venga a llamar, venga a llamar, venga a llamar, que es una cosa que a mí, por lo menos, me pone de los nervios, ¿no? Se llama una vez y listo, y si no te da paso, pues vuelves a intentarlo, pero no estás llamando todo el rato, incluso por encima del QSO, porque eso, al final, lo que hace es irritar a todo el personal, ¿no? A mí me pone de los nervios, y muchas veces cojo y me voy, y digo, mira, ahí te quedas. Entonces, realmente, digamos que, vuelvo a repetir, el operador tendría que tener esa sensibilidad, ¿no?, de decir, a ver, solamente estaciones QRP o móviles, por ejemplo, que una estación móvil a lo mejor la escuchas ahora y si va en movimiento, claro, pues a lo mejor deja de escucharla en cuestión de dos minutos o treinta segundos. En fin, pues, mirar por ese, ser un poco consciente de eso, ¿no?, de que tanto el QRP como las estaciones móviles es una forma fascinante de hacer radio, y hay que darles la oportunidad de que tengan éxito y que no tengan frustración, de que no sean capaces de hacer el comunicado, ¿no? No porque sus medios no lleven, sino porque el resto lo estamos evitando a base de llamar, llamar, llamar y potencias excesivas, ¿no? En cuanto a lo del SDR, de la web SDR, hablo, ¿eh?, no de equipos SDR, la tecnología de los equipos, sino a la web SDR, utilizar una web SDR para realizar un contacto que tu antena no es capaz de captar, no te digo a ti, digo en general, o sea, cualquiera de nosotros, Si yo no escucho una estación por mi antena y tengo que recurrir a una web SDR, en el fondo yo soy consciente de que no estoy haciendo el comunicado, por mucho que la otra estación me escuche a mí, yo a la otra estación no la escucho Entonces el comunicado entre radioaficcionados debe ser bilateral, tiene que ser de antena a antena y sin ayuda de terceros Si yo utilizo un web SDR para endosarme un trofeo, un diploma, un DXC o cualquier otra cosa, lo que estoy haciendo en primer lugar, antes de nada, es engañarme a mí mismo Y luego, por extensión a los demás, ¿no? Entonces eso no se debe hacer Por otra parte, el uso del SDR, mucha gente dice, ah, es que yo tengo mucho ruido en casa y entonces no puedo hacer radio Bueno, pues todos hemos sufrido a veces, en ocasiones, pues que no hemos podido salir desde casa, por mil historias Porque tengamos ruido, porque hacemos una interferencia en un televisor, porque no nos dejan poner la antena en el tejado Y estamos con una balconera o cualquier otra cosa, entonces en ese momento, oye, yo soy de los que coge el coche y se va al monte, se va al campo Pone la antena allí e intenta hacer el comunicado, no utilizar la web SDR para hacer esa trampa, ¿no? Entonces, claro, uno es ingenuo y el otro día, pues yo llevo ya transmitiendo un par de veces o tres este diploma a don Camilo Y evidentemente te das cuenta de que algo de ahí es raro Te das cuenta enseguida de que hay algo raro cuando alguien te llama y dices, uy, aquí pasa algo Claro que pasa, que no te está escuchando por la antena suya Te está escuchando porque está viendo el vídeo y como está en directo Y no, además, con las velocidades que tenemos en internet hoy en día Pues no hay prácticamente delay Pues hace el comunicado sin tener el mérito de haberlo hecho Porque se trata de eso, del mérito de hacer los comunicados No tiene ningún mérito hacer un comunicado a través de una web SDR O a través de un colega que te dice, ah, mira, apúntame también a Manolín Pero bueno, ¿dónde está Manolín? Es que venga Manolín y que me llame No, es que se venga por cervezas Pues cuando venga con las cervezas, pues que me llame y que se venga una a mi salud Pero no te voy a dar a ti el contacto para él Los indicativos de los radioaficionados son personales Son individuales y están unidos a un DNI Nadie puede utilizar tu indicativo ni el mío A no ser tú o yo Cada uno con el suyo, me refiero, ¿no? Cuando se hacen actividades conjuntas, lo que hay que hacer es O bien se solicita un indicativo especial Para poder ser utilizado en conjunto con otros operadores O se utiliza el indicativo de un radioclub, que es una estación colectiva Las estaciones individualizadas no se pueden utilizar por otra persona que no sea su titular Y aquí lo que pasa es que lo vemos a menudo, ¿no? El marido utilizando el de la mujer La mujer utilizando el de marido El amigo utilizando el del amiguete El del amiguete, el del primo Y eso, al final, lo que hace es perjudicar y dañar la radioafición en sí Porque, ¿qué gracia tiene? No tiene ningún misterio, no tiene ningún mérito Entonces, todo eso, los que estamos aquí Somos los que tenemos que intentar que eso no ocurra Evidentemente, todos cometemos fallos y a todos nos pueden engañar también Pero ya digo, el que se engaña de esta manera, se engaña primero a sí mismo Así que, nada, bueno, ahí lo dejamos Entonces, que hay gente que está esperando Pero ya lo hemos dicho desde el primer día Este es un diploma distinto Es un diploma pausado Es un diploma que no tiene nada que ver con el resto Así que, aquí se puede entablar un cueseo sin ningún problema Que para eso estamos aquí, para hacer radio Eco Alfa 2, Eco Romeo Bravo, escucho tus finales Eco Charlie 1, Delta Julli, al cambio Y, pues, ya lo hemos dicho Bueno, 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 yo creo que es que es así Es así, porque tiene al final Ya no me voy a sacar a la licencia de la licencia No pude haber hecho En cualquier aplicación por ahí Y en cualquier aplicación que quisiera Pero bueno, yo creo que, bueno, yo creo que se va a gustar Y, bueno, yo creo que se va a gustar Lo que yo también le digo, ¿no? La satisfacción personal de haber hecho contacto entre tú y yo No entre terceras personas y entre máquinas virtuales Y entre una pasarela de internet por ahí Muy bien, Miguel, pues, por ahí veré el video Veré el video Ahí, así por lo menos veo cómo voy estando por ahí En tu espacio, ¿no? Eso sí que me parece bonito Y así, pues, voy a poder ver, ¿no? Directamente con la moción Yo no estoy escuchando el gráfico Con mis cálizas digitales y tal Pero, bueno, Miguel, yo creo que no hay El señor que viene con ahí a su equipo Pues, muy bien, Miguel, voy a dejarlo aquí Voy a seguir haciendo la que estaba Y voy a decir, pues, yo como siempre Muchas gracias y estamos Estupendo, Oscar Pues nada, me alegra que estemos de acuerdo en lo hablado Es que, en fin, las cosas son así No es porque la digamos ni tú ni yo Es que la radioafición es precisamente Una afición de autoinstrucción Y de comunicación entre radioaficionados Cuando no hay una comunicación, pues, no la hay O sea, si yo a ti no te escucho Pues no tengo comunicación contigo Por mucho que haya otra persona que me diga No, te estoy llamando Ecolfa 3, Ecolromeo Bravo Me tengo que fiar de esa estación Que puedo que me fíe O sea, yo entiendo que no lo haces de mala fe Pero imagínate que esa estación Que me está pasando tu indicativo Se equivoca y entonces me dice Sí, te estoy llamando Ecolfa 3, Ecolromeo Bravo Y digo, ah, vale, pues mira 5-9 para Ecolfa 3 Y tú le dices, ya te has escuchado Está en el log Y yo acabo de meter un indicativo Que no se corresponde ¿Por qué? Porque no te he escuchado a ti He escuchado a que de buena fe Ha pasado tu indicativo Pero el hombre se ha equivocado, ¿no? Pasa también con el clúster Muchas veces La gente teclea en el clúster Cualquiera de nosotros Ponemos un spot en el clúster Y oye, la P está al lado de la O Y la E al lado de la R Y la F al lado de la G Y cualquiera con los dedos un poco gordos Pues se puede confundir O puede poner un indicativo Que no es el que está en la frecuencia Si yo en lugar de darme indicativo aquí Cada vez que llamo Digo QRZ Adelante Hola, bueno, 5-9 Hasta luego, QRZ Hombre, hasta luego, 5-9 QRZ Si estoy así todo el rato La gente que esté viendo el clúster Estará metiendo en su log un indicativo que no es Porque yo no lo estoy dando Entonces Por eso mismo También hay que dar el indicativo Cada vez que se llama Porque puede haber errores de ese tipo ¿No? Yo a un bar de uno ya le he dicho Es que apareces aquí en el clúster Como no sé qué Digo No te fíes del clúster No te fíes de tus ojos en la radio Fíjate De tus oídos Yo estoy llamando con mi indicativo ¿No? ¿Me has escuchado? ¿Cuál es mi indicativo? Pues ese es mi indicativo Lo que ponga en el clúster Es otra historia que no tiene nada que ver Pero bueno Podríamos estar hablando de esto Largo y tendido Óscar Así que seguimos en otro momento Si te parece Voy a seguir haciendo alguna llamadita Que parece que la propagación Empieza a abrirse un poco Que ha estado desastrosa toda la mañana Ecoalfa 2 Eco Romeo Bravo Para final Ecochardino Delta Juliet Cambio Sí, vale Que sí Claro Que sí Sí Además también es un tema Que me irrita bastante Porque yo también trabajo Aparte con el oído Con la vista Y bueno Pues igual si tengo 10 minutitos Para hacerme Pues unos puestos Pues voy viviendo por aquí No es justo Pero ya Yo voy a esa frecuencia Y me puedo pasar 5 minutos Escuchando Hasta que por fin Inicen Por receta La referencia No sé Por receta no Es una estación No es un indicativo Está hecho bueno En fin Lo que tú dices Podríamos estar aquí Toda la mañana Toda la mañana Y no terminar O sea que bueno Poco a poco Y yo creo que Con buenos Y escuchar 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 Y no hay otra cosa Yo estoy aprendiendo mucho Y prácticamente tenía Un indicativo Y estuve 6 meses Escuchando más Escuchando más Y escuchando más Hasta que Bueno pues Ya sabes No pierdes un poquito La vergüenza Y te enteras un poquito En el mismo lugar Y me voy a hacer Y me voy a hacer En la misma Y voy a hacer 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 En plena libertad Y muchas gracias Como siempre EcoCharlie1 Delta Juliet Vale Oscar Bueno así ya te digo Tenemos que Hablar de esto En cualquier otro momento Voy a seguir un rato Llama EcoCharlie1 Delta Juliet Buenos días Hola 40 metros EcoCharlie1 Delta Juliet Llama EcoBravo1 Foxtrot Tango Mike Hola que tal Bien escuchado Lo que pasa es que ya sabes A mi me gusta Hacer los cueseos Igual que si me enrollo A hablar contigo ahora No voy a permitir Que nadie más Nos interrumpa Así que por eso dije Que un momentito Seguramente que tú A Oscar no lo escuchabas Pero bueno yo estaba Hablando con él Y entonces hasta que no Acabo el cueseo No sigo Ahora si He cobrado uno Foxtrot Tango Mike Ha apuntado en el blog José Luis Un punto más Y me vas a hacer Te voy a hacer una pregunta ¿No? Ok Si 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 Oye La verdad que tienes razón Si si El tema está Es interesante Pero bueno Para un rato Ha entretenido Está bien Venga Hombre Que va Ya será menos José Luis El cobrado uno Foxtrot Tango Mike Es lo que te digo Si yo ahora me pongo a hablar contigo Y hablamos de temas de radio Y tal Pues por qué no Estamos en un QSO Es un diploma Efectivamente Pero bueno Es que No es como los normales No es un QSO No es un diploma Como los que estamos acostumbrados Es distinto Se trata de eso De hacer radio Directamente Bueno Te voy a hacer la pregunta Y como si quieres hablamos Esta va a ser facilita ¿Vale? Me escuchas bien ¿No? Que no te la voy a repetir Te la voy a decir una vez Y te voy a dar 5 segunditos Pues L Me imagino la escena Bueno Venga Ahora va la pregunta ¿Qué tipo de música Era la preferida De Cela Según afirma Su hijo Para José Luis Cambio Los tangos Sí señor Pues los tangos Mira que bien 5 puntitos Para el Cobra 1 Fusto Tango Mike Y vas sumando Además Llevas unos cuantos ya Con lo cual Me alegro de darte Estos 5 puntos Que estoy apuntando aquí Tangos 5 puntos Para el Cobra 1 Fusto Tango Mike Que luego lo apunto En el Excel Para sumar después A los puntos Que lleváis Ahí por Santander Lleváis una carrera Increíble Pues José Luis Enhorabuena Muchísimas gracias Y sobre todo Gracias por seguir El diploma Ahí al pie del cañón Eco Bravo 1 Fusto Tango Mike Ego Charlie 1 Delta Juliet Ok Pues Charlie 1 Delta Juliet De 1 Fusto Tango Mike Muy bien Pues nada La verdad es que Contigo Porque las preguntas Que tú haces Las haces Con mucha Lentitud ¿No? Me da tiempo Usted quiere decir Que me da tiempo Mierda la chuleta ¿Eh? La chuleta La chuleta ¿No? Que tú las haces Muy pausadas Muy bien Y de ramas O sea que nada Lo que hacemos Rápido Es un chico Lo que pasa Bajo Ya que me tengo Puesta En la cuarta 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 No lo tengo En la cuarta ¿Qué pasa? Y a ver Que da Estás Estás Márce Muy bien Pues nada No me entiendo Que igual hay Márce que por ahí Esperando Muy bien José Luis He cobrado Uno Forster Tango Mike Echo Charlie Uno Delta Juliet Pues sí Aparte Mira A mí lo que me gusta Es Antes de lanzar La pregunta Pues preparar Preparar Al corresponsal Para que Más o menos Me tengo que asegurar De que me escucha bien Y tal Y luego también Evidentemente Hacer la pregunta Correctamente De todas formas Las preguntas Están escritas Tenemos un documento Interno Y ahí están escritas Tal y como ya te lo he dicho Pues es como lo pone ahí Entonces bueno Quizá a lo mejor Si alguien te la dispara Muy rápido Vas a perder Ahí algún detalle Pero bueno En principio Están todas escritas Y son todas literales ¿Qué más te iba a decir? Ah bueno sí Con respecto a los tangos Es que aparte de que Le gustan los tangos Es que llegó a escribir Un tango Que es una Es una pregunta Que acertó el otro día Eco Alfa Uno Alfa Tango Mira Curiosamente La pregunta De qué música Qué tipo de De pieza Escribió Zela Que era un tango Pues se la llevó Eco Alfa Uno Alfa Tango Y ahora Eco Bravo Uno Fosto Tango Mike También Se lleva la otra parte Del tango Así que nada José Luis Eco Bravo Uno Fosto Tango Mike Eco Charlie Uno Delta Yulia Buenos días Buen fin de semana Hasta luego Llama Eco Charlie Número Uno Delta Yulia Hola 40 Hola 40 Hola 40 Eco Charlie Número Uno Delta Yulia Eco Charlie Uno Delta Yulia CQ Hola Nicolás Eco Alfa Uno Hotel Golf Hotel Muy bajito Nicolás Pero escuchado Apuntado en el log QSL Nicolás Están las condiciones Bastante mal Te escuché QSL Así que apuntado Por aquí Un punto más Eco Alfa Uno Hotel Golf Hotel Es Eco Charlie Uno Delta Yulia Para el diploma Don Camilo Buenas Buenas tardes Me pareció Escuchar Algo Lima Me parece Adelante Está muy complicado Las condiciones Están bastante mal Ahora mismo Es Eco Charlie Uno Delta Yulia Gracias Oscar Por el spot Eco Charlie Uno Delta Yulia Para el diploma Don Camilo Buenas Hola Es Eco Charlie Uno Delta Yulia Eco Charlie Uno Delta Yulia Para el diploma Don Camilo Buenas tardes Hola Eco Charlie Número Uno Delta Yulia Eco Charlie Uno Delta Yulia CQ Eco Charlie Número Uno Delta Yulia Hola Es Eco Charlie Número Uno Delta Yulia Eco Charlie Uno Delta Yulia CQ Hola CQ Eco Charlie Número Uno Delta Yulia Eco Charlie Uno Delta Yulia CQ Hola 40 CQ La banda De 40 Metros Transmite Eco Charlie Número Uno Delta Yulia Aquí es Eco Charlie Uno Delta Yulia CQ Hola CQ Eco Charlie Uno Delta Yulia Eco Charlie Número Uno Delta Yulia CQ Foxtrot 4 Victor Tango Golf Jordi ¿Qué tal? Pues muy bajito También Pero te llegué A escuchar Foxtrot 4 Victor Tango Golf Eco Charlie Número Uno Yulia Adelante Tango 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 Bueno, he escuchado los dos indicativos, pero con mucha dificultad, Jordi. Fostor 4 Víctor Tango Golf, ECO Charlie 1 Delta Juliet. Voy a llamar dos minutos más y si no voy a probar en 20, a ver si hubiera algo de propagación para la península ahí arriba. De acuerdo, Jordi. Fostor 4 Víctor Tango Golf, ECO Charlie 1 Delta Juliet. Nada, ahora no te recibo, Jordi. Un saludo. Llama a ECO Charlie, número 1 Delta Juliet. El diploma de don Camilo, hola. ¿Alfa Tango? ECO Alfa 1 Alfa Tango, Julio. Qué bajito te escucho. Vale, recibido en el log. La pregunta ya está realizada y te escucho de todas formas muy mal. Así que un saludo, Julio. En el log, un saludo. Hasta luego. ECO Charlie 1 Delta Juliet para el diploma de don Camilo. Bueno, es que están las cosas realmente mal. ECO Charlie 1 Delta Juliet. Llama en 40 metros. Vamos a ver. CQ, CQ. ECO Charlie 1 Delta Juliet. Se agradece también algún reporte de señal. Buenas tardes. Hola, CQ. ECO Charlie, número 1 Delta Juliet. ECO Charlie 1 Delta Juliet. Bueno, realmente las condiciones no están muy buenas, así que voy a dejarlo aquí. Voy a hacer CQ, CQ, viajaré a 20 metros, quizá 10, si hubiera propagación. También, ¿por qué no? Bueno, abandono la frecuencia de 40 metros, pero antes de hacerlo vamos a ver alguna estación más para el diploma de don Camilo. Buenas tardes. ECO Charlie 1 Delta Juliet. Y se agradece algún reporte. A bien está hablando, pero oigo un murmullo. No sé de quién se trata. ECO Charlie 1 Delta Juliet. Nada, nada, imposible, imposible. Oigo un murmullo, alguien que está hablando, pero no llego a entender absolutamente nada. Vale, pues voy a pasar a 20 metros. Así que ECO Charlie 1 Delta Juliet hace CQS y reda y abandona la frecuencia de la deja libre para otros. Saludos, gracias, buenos días.